Música 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 Una otra fuerza del ser, alegria y enamorado Y cuando con su novio, él estaba descuidado Y tú vas a ir a la sendera La vida le ha arrebatado Cinta de Santa María, tú vas a estar mi testigo Y hasta después de su muerte, vuelve a sonar diez kilos Aquí quedaron diez hombres Por eso el mundo no dijo Fuente de la tierra blanca, tú que lo oíste pasar Recuerda les que el huberto, tú no se podrás olvidar Tu voz y mi parte asegura ¡Ya se vuelve a insulinar!